Horóscopo de Tauro para hoy. 9 de Julio. Hoy será un día en el cual Tauro estará más relajado en el trabajo. Esto le dará la oportunidad de buscar nuevos retos que amplíen las expectativas profesionales de Tauro hacia ciertos horizontes más ambiciosos a nivel laboral y económico. Hoy, los nacidos bajo este signo del Zodíaco deberán limar asperezas con alguien que se ha distanciado por ciertos malentendidos. Los encantos innatos de Tauro se potenciarán bajo la posición de los astros, tendrá la confianza necesaria para despertar pasiones allá donde vaya. Será una etapa en la cual, si Tauro está soltero disfrutará de un tórrido romance que empezará como un juego y acabará surgiendo el amor. Si tiene pareja, será el momento ideal para dar un paso más a su relación. No deberá preocuparse por su salud, los cambios de hábitos que Tauro ha realizado estarán dando resultado. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.